El récord de crecimiento de los últimos 13 años. La construcción sigue siendo el sector de mejor desempeño. Un crecimiento sorprendente tuvo en abrir la economía peruana. Creció en 13.5% siendo la tasa más alta desde hace 13 años. Crecimiento que no se repetiría en lo que queda de este año. Se asocia un notable crecimiento de la inversión extranjera no vinculada a privatización en el país. Lo cual es enormemente bueno para usted, señor ama de casa y usted desempleado. Porque implica un país que comienza a invertir un poquito más. El óptimo resultado estuvo impulsado por el buen desempeño de los sectores construcción en 33.86%, pesca industrial en 28.76%, manufactura 16.52%, entre otros. Es el rubro de construcción el que indica que sus índices de crecimiento avanzan a pasos agigantados. Hipólito Ríos lo ha comprobado. Él es maestro de obras y lleva en este rubro 20 años de trabajo, pero hoy dice estar en su mejor momento. El año pasado tuvo seis obras a su cargo y en estos primeros seis meses del año ya ha tenido seis. Cinco de ellas en simultáneo. Montón de trabajo en construcción. No puedo decir que no puedo quejarme. Ahorita yo también tengo cinco obras y no me quedo. Un ingreso será tres mil, cuatro mil. Cuatro mil soles. ¿Por qué? ¿Mensual? ¿O por cada hora? ¿Por cada hora? Por cada hora. Hipólito mensualmente percibe por las obras en las que trabaja aproximadamente 15 mil nuevos soles. Jorge Ramírez, otro hombre de construcción, asegura que a casa ya no llega con las manos vacías. Termina una obra y en 15 días, como máximo, empieza otra. ¿Termina una obra y casi casi de inmediato sale? Sí, más o menos 10 días, 15 días demora un poco. Ya se da su descansito. Así es. Para el economista Carlos Adrián Sen, la percepción de mejor económica en el común denominador de los peruanos se sentiría de manera progresiva en los próximos años. Se puede crecer a ritmo de 10% anual por décadas, siempre y cuando nuestra tasa de inversión sea mucho más alta de la que tenemos. La pesca industrial es el segundo rubro que ha obtenido un crecimiento considerable debido a la extracción de anchoveta para el uso de harina y aceite.